Bienvenidos a 90 Segundo, el espacio para que conozcan las noticias más importantes del sector defensa durante la última semana. En el Seminario de Fortalecimiento e Integridad para nuestras Fuerzas Armadas, altos oficiales británicos y expertos en transparencia de la OTAN calificaron al Ministerio de Defensa Nacional como uno de los sectores con menor riesgo de corrupción en el mundo. El ministro Villegas participó antiguamente en una reunión de trabajo del Gabinete del Postconflicto, el cual es liderado por el presidente Santos. De otra parte, el ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo, visitó el despacho del jefe de cartera de defensa para hacer seguimiento con el ministro Villegas y altos mandos de la Fuerza Pública a la Estrategia de Erradicación de Cultivos Ilícitos. En la Sala Estratégica de la Policía Nacional, el ministro lideró el primer puesto de mando unificado con los comandantes regionales de la Policía con el objetivo de analizar los indicadores de homicidio de los últimos meses en todo el país. En la ciudad de Cúcuta y junto al ministro Cristo, el doctor Luis Carlos Villegas anunció nuevas medidas para seguir mejorando los indicadores de la ciudad. La capital del norte de Santander fue adoptada por el gobierno nacional con 70 automotores y en los próximos meses llegarán 170 uniformados de la policía. Finalmente, el ministro Villegas aprovechó su visita a esta ciudad para, en nombre del Estado, ofrecer disculpas públicas a la familia del ministro Cristo por el asesinato de su padre, Jorge Cristo, hace 20 años en manos del ELN. Hasta aquí el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos.